El alcalde de Torremolinos, José Ortiz, ha participado hoy en Madrid, en el marco de los actos en torno a Fitur 2020, en el décimo foro de ExcelTour, que ha sido inaugurado hoy por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien se refería en estos términos a los datos turísticos cosechados este último año. Tenemos en cuenta que venimos de cifras ya de por sí absolutamente impresionantes, y esa es la excelencia, la mejora continua. Pero más aún no es el hecho de quienes nos visitaron, pues fueron personas que gastaron mucho más, un incremento de casi el 3% respecto al año anterior. Durante su intervención en el foro, Ortiz ha puesto en valor la regeneración y recuperación del centro histórico con el proyecto de peatonalización, el de rehabilitación de la Casa Barrabino o la Torre Pimentel, y el impulso al turismo experiencial, campañas por segmentos buscando atraer el turismo familiar, de parejas, LGTBI, de congresos, deportivo, millennial o turismo de escapada, refiriéndose igualmente a la ampliación de la oferta cultural, la promoción de las fiestas tradicionales y singulares, y la celebración de exposiciones en la calle como la de Elena Laberón, o la apuesta por nuevos modelos de promoción y posicionamiento a través de Internet, redes sociales, workshops o fan trips. Como retos de futuro a corto y medio plazo, José Ortiz ha expuesto la necesidad de seguir apostando por la renovación de la imagen de marca, el aprovechamiento y el desarrollo de los productos de la EDUCI, y el impulso al concepto Smart Beach, el proyecto de destino inteligente y la digitalización o el Big Data, en colaboración con la Universidad de Málaga y las empresas tecnológicas. Ortiz ha participado en un panel coloquio, donde se ha subrayado la sostenibilidad y el potencial digital del destino Torremolinos, en un acto en el que previamente también había participado el presidente de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer. Un foro de reflexión que hoy cumple su décimo aniversario y que es fruto de la apuesta y compromiso de los líderes de 28 grandes grupos empresariales turísticos para procurar que el turismo siga siendo el motor principal de la economía y la creación del mejor empleo en nuestro país. Hoy me llena de orgullo hablar en nombre de todos estos empresarios que con más de 220.000 trabajadores empleados y una facturación superior a 30.000 millones de euros, ha sabido sumar sus fuerzas en pro de un sector estratégico para nuestro país.